Pero sea lo que sea, se siente bonito. Muchas veces dicen, no eres profeta en tu tierra. En el caso de Canfumankis en Tijuana, yo no soy ningún profeta. Pero estamos muy agradecidos con el apoyo que toda la vida nos han dado, cabrones. Un aplauso a ustedes. 15 años, 15 años. Y lo vamos a decir hoy y siempre. Si no hubiera sido por el apoyo de Tijuana, no vamos a todo México. Si no hubiera sido por el apoyo de Tijuana, no vamos a Estados Unidos. Y si no hubiera sido por el apoyo de Tijuana, cabrones. No vamos al resto del mundo. Un aplauso y gracias que por ustedes, Canfumankis está vivo. Y vamos a estar vivos mientras ustedes lo pidan. Y esto es del nuevo disco, sale en agosto. Y esto se llama, I'll see you in the end. I'll see you in the end. Oh my friend, I will give you to rest, rest at me You are standing on your resting place, we're not alone, our friends are all in here And now the other day I want you to meet again, you are all in the same way Oh my friend, I'll see you in the end Oh my friend, I will give you to rest, rest at me Oh my friend, I will give you to rest Oh my friend, I will give you to rest, rest at me Oh my friend, I see you in the end Oh my friend, I want you to rest, rest and peace It turned into a soul of your soul You're gone, you're gone, you're gone away It turned into a soul of your soul Oh my friend, I see you in the end Oh my friend, I want you to rest, rest and peace Oh my friend, I see you in the end Oh my friend, I want you to rest, rest and peace Oh my friend, I want you to rest, rest and peace I want you to rest, rest and peace Oh my friend, I don't know, it's a soul of your soul Oh my friend, I want you to rest, rest and peace Oh my friend, I see you in the end Oh my friend, I want you to rest ¡EV! ¡Muchas gracias, Tijuana! ¡Nos vemos a la próxima!